Hola muchachos, ¿cómo están? Estamos trayendo un vídeo para explicar las Timeless Jewel y en especial para enseñar cómo buscar Timeless Jewel para nuestra build. Este vídeo les va a servir para cualquier build que estén utilizando de Timeless Jewel, pero va a ir centrado a nuestra build. Las Timeless Jewel son estas joyas de acá que tienen un número y que también dicen un dios, si estos se fijan aquí dice 10.072 es el número debajo de Rakiata. El nombre del dios afecta a la joya y el número también afecta a la joya. ¿Qué hace esta joya? Cuando la ponemos aquí lo que hace es que agrega opciones. Esta es una de las joyas más fáciles de entender. Hay joyas que agregan opciones. Si ustedes se fijan yo voy a quitar esta joya de aquí y acá ven que esto me da 10 de dexterity, 10 de dexterity y acá evasión por Frenzy, por ejemplo, y este nodo grande me da 30% de Critical Multiplayer. Si yo me pongo esta joya, todos los noditos que yo haya tomado en su rango, aparte del dexterity, me va a dar 2 de fuerza. Acá me da 2 de fuerza. En este de acá me da 4 de fuerza. Y este que daba Critical Stray Multiplayer, ahora me da 5% más de Double Damage. Entonces poner esta joya aquí nos da un montón de beneficios sin tener que cambiar nuestro árbol como tal. Hay otras joyas de Timeless Jewel que son un poco más complicadas, que lo que hacen es que te cambian este nodo que me daba Critical Multiplayer, por ejemplo, y ahora te da 50 más de vida, por ejemplo, o te da 30% de daño a rayo. Convierte por completo el nodo. ¿Eso cómo se cambia? Por el número. El número hace que los nodos grandes, en este caso, se le agregue una opción distinta. Este es 5% de Double Damage. Te puedes comprar otra joya con otro número y te puede dar 10% de resistencia elemental, por ejemplo. Pero en otras joyas de otro color lo que hace es que convierte por completo este nodo y lo convierte en daño de fuego, lo convierte en porcentaje de vida, lo convierte en diferentes tipos de cosas. Cuando tú estás buscando una joya tienes que saber si tu joya convierte nodos y cuáles son los nodos que quieres encontrar porque tal vez tu build necesita que tenga este nodo, este nodo y este nodo convertidos a daño de rayo, por ejemplo, y ahí va a depender del número. Si tiene el número 10.772, convierte todos a daño de rayo. Si tiene el número 11.000 algo, convierte todos a daño de fuego. En nuestro caso no convierte ninguna cosa, solo nos agrega cosas y va a depender del número qué cosas nos sirven. En este caso a mí me ha servido porcentaje de vida, me ha servido Chance to Double Damage y este de acá es regeneración de vida. Otra cosa que también es importante es que estas joyas cambian el nodo grande de acá. Acá ven como dice Acrobatics y eso ahora se ha convertido en Tempered By War, que convierte el nodo por completo en otra cosa. Y acá pueden ver que había otro nodo grande y también se ha convertido en Tempered By War. Esos nodos grandes se convierten con el nombre del dios. Aquí dice Rakiata, entonces todas las joyas que tengan el nombre de Rakiata, que sean este Lethal Pride, van a convertir este nodo en Tempered By War. Hay otras joyas de color naranja que tienen otro nombre de dios y los convierten en otro nodo. En nuestro caso no es relevante para esta build, porque no tomamos ninguno de estos nodos grandes y esta joya solo debe ir acá abajo. Si pusiéramos esta joya en la parte de acá arriba, convertiríamos nuestro Ghost Dance que nos sirve a nosotros en Tempered By War y malograríamos nuestra build. Es por eso que esta joya debe ir acá. Entonces esos son los criterios básicos de cuando usas una Timeless Jewel. Debes entender si tu Timeless Jewel va a modificar los nodos pequeños nada más o quieres cambiar un nodo grande que vas a tomar en tu árbol y cuáles son los nodos que quieres. Mucha gente lo que hace es que se confunde y dice que debe tener el mismo número, por ejemplo, y se hace muy complicado porque encontrar el mismo número de joya es súper difícil o también se pone cualquier joya y termina malogrando su build en ese caso. Entonces nosotros tenemos esto y lo que vamos a hacer es utilizar una calculadora para poder sacar posibles combinaciones de esto en una página web. La página web se llama Timeless Jewel Calculator. La voy a buscar Timeless Jewel Calculator y lo que hace es simular dependiendo de los números y dependiendo de los dioses lo que ustedes quieran. Nosotros por ejemplo lo que vamos a hacer es vamos a poner aquí, denme un segundo. Voy a volver a cargar la página para que la vean como si ustedes estuvieran buscando por su cuenta. Les va a salir aquí. Skill Tree View es el botón que tendrían que elegir y tienen que ver en dónde van a colocar ustedes su joya. En el caso de este ejemplo nuestra joya va a ir aquí y está iluminando todos los nodos que podría tomar. Lo que sigue es poner el nombre de la joya. En nuestro caso es Lethal Pride, pero ustedes pueden necesitar la joya Glorious Vanity, Lethal Pride, Brutal Restraint, Militant Fate o Elegant Ubris. Todas estas joyas son de estas joyas redondas y tienen un color diferente. Nosotros en nuestro caso necesitamos Lethal Pride porque es la que nos da fuerza en los nodos. Luego de eso pueden elegir el nombre del dios. Esto si es que van a modificar un nodo grande es importante. En nuestro caso no importa, así que podemos elegir cualquiera y después de eso vamos a seleccionar estadísticas. Lo primero que vamos a hacer es poner cualquier cosa, no importa, cualquier stat. Aquí puse Physical por ejemplo y me da esto y me da la opción de deseleccionar. Así deselecciona todo lo que esté en el radio y lo que vamos a hacer es seleccionar los puntos que nos interesan. Siempre nos va a dar más cuatro aquí, pero lo que a mí me interesa es que voy a tomar este nodito, este nodo, este nodo de aquí y este nodo de aquí como los tengo en mi build por ejemplo, que yo sé que tomo esos nodos de manera segura y quiero saber qué modificadores me puede dar. Entonces una vez que tenemos eso podemos ponerle un menos a lo que estaba acá arriba que habíamos puesto cualquier opción y aquí por ejemplo cosas que a mí me interesan están en esta lista y pueden verlas. Por ejemplo acá yo veo que dice porcentaje de máximo de vida, por ejemplo, y ese a mí me interesa. Entonces lo voy a agregar. Puedo seguir buscando. Acá hay Global Physical Damage, ese me interesa. Luego de eso, reducción de crítica, de daño crítico, también me interesa, que no me cae daño crítico. Después de eso, armadura no me importa, Fire Resistance, es que les faltara un poco de Fire Resistance. Stunt Duration on Enemies tampoco. Gana físico como extra fire, está bien porque nosotros hacemos daño físico convertido y antes de la conversión esta ganancia también se gana. Inburning Damage, regeneración de vida por segundo, no sirve. Conseguir más fuerza, no sirve. ¿Qué otra cosa más hay por acá? Acá hay Millie Critical Multiplayer, eso no le sirve a nuestra build. Critical Strike Chance de Millie tampoco le sirve a nuestra build. Todo lo que sea de Millie no nos sirve. Porcentaje de fuerza, no sirve. Después ataque lichado como vida, no porque nosotros no atacamos, tiramos hechizos. Las minas son hechizos. Después ganar Endurance Charge on Kill también es una opción, pero ya tenemos el aura que nos da carga de Endurance con el Warcry, así que lo vamos a dejar de fuera. Este de acá es súper importante. Chance to Double Damage, podemos ganar 5% en cada nodo. Y así podemos ir agregando más y más opciones. Yo voy a dejarlo ahí, ustedes pueden seguir leyendo la lista, pero la verdad es que más allá de eso creo que ya no hay mucho más. Sí, creo que eso es todo lo que nos es relevante para nosotros. Pueden regresar en el video, pueden ver todas las opciones que agregue. Y lo que yo quiero es que al menos una de estas cuatro opciones tenga el Chance to Double Damage. Aquí yo voy a poner uno como mínimo y también me interesaría, por ejemplo, el porcentaje de vida. Así que voy a poner uno como mínimo de esos. Si ustedes quieren que estas cuatro sean Double Damage, que sería súper OP, van a encontrar muy pocas y las que estén probablemente sean súper caras, porque ustedes nada más no quieren el Double Damage. Un montón de gente está buscando puro Double Damage en sus joyas, no sólo para esta build, sino para un montón. Si consiguieran estos cuatro espacios, tendrían 20% de Double Damage. Eso está genial. Si quisieran, podrían tomar este punto de aquí, que nos da resistencias, pero nosotros ya no lo estamos llevando porque no nos aporta mucho. Así que yo sólo estoy seleccionando estos cuatro puntos. Así que le damos a buscar en la parte de acá abajo, y ahí nos está mostrando que ha encontrado 16 joyas que tienen cuatro de las opciones que hemos puesto en la lista, 74 joyas que tienen tres y una tiene cualquier otra cosa, y 69 joyas que tienen dos opciones de la lista que creamos y que las otras dos son cualquier cosa. Entonces vámonos por aquí, por las de cuatro. En estas de cuatro, por ejemplo, si yo le hago clic acá, se ilumina y me dice que hay regeneración de vida, porcentaje de vida, chance to Double Damage y porcentaje de vida, que es la que yo tengo, y acá lo va a señalar y dice más 4% de vida, aquí me da chance to Double Damage, regeneración de vida y porcentaje de vida. Yo la mía la compré por cuatro divines, si no estoy mal. Ustedes le dan aquí al botón de trade y los va a mandar a la página de trade con una búsqueda, y acá hay una por 20 divines, pero también tengan en cuenta que esta es contando un dios. Como a nosotros no nos importa el dios porque no estamos convirtiendo ningún nodo grande, podemos seleccionar para que lo busque con el nombre de todos los dioses. Y tenemos esa nada más. Podemos buscar incluso any para ver si hay alguien offline y por ahí no nos ha salido. También tenemos esta otra que nos da Double Damage, porcentaje de fuerza, Global Physical Damage que nos sirve porque nuestro daño se convierte en frío, pero el inicio es daño físico y este porcentaje de vida. Y acá tenemos esto y también podemos hacer lo mismo con el trade y no hay ninguna. Y podemos poner esto así para que lo busque con todos los dioses y tampoco nos ha salido. Como pueden ver, encontrar esto es todo un trabajo. Tienen que hacerle clic acá, revisar, revisar, revisar y ver si alguna de estas cosas les llama la atención y tratar de encontrarlo. Por ejemplo, acá yo tengo esto y voy a tener que ponerle en todos los dioses, como es nuestro caso, si ustedes sí es importante que tenga algún tipo de dios van a tener que buscarlo así y así van a ir encontrando una u otra. En este caso no estamos encontrando muchas, pero es básicamente porque este proceso es súper largo. Acá hay una por 10 divines, por ejemplo, que tiene el número 12158 y lo vengo acá, 12158, y esto me da un porcentaje de vida, un porcentaje de double damage, regeneración de vida y acá el doble regeneración de vida. Las dos cosas no sirven, un porcentaje de double damage está bien y eso. Entonces, va a ser trabajo de ustedes buscar todas estas coincidencias y también que tal vez hoy día no hay la combinación que ustedes quieren, una buena combinación que les convenza que use los cuatro nodos, pero mañana sí, porque la gente sigue consiguiendo estas joyas y sigue poniéndolas a la venta. Entonces, puede ser que tengan suerte y que encuentren uno que esté súper barato y que estén a buenas opciones, o puede ser que en ese rato no encuentren ninguno y pues van a tener que seguir buscando. Acá hay varias, por ejemplo, incluso si le pongo con todos los dioses, hay desde cuatro divines y este es 17 con 764 y esto me da double damage, porcentaje de fuerza que está bien, porcentaje de vida y regeneración de vida. Y con eso tendrían una joyita. Entonces, van a tratar de que sus cuatro nodos que tienen sean útiles. Si están muy desesperados pueden buscar uno de tres nodos, pero yo esperaría que aparezca alguna buena de cuatro nodos. Si de todas maneras necesitan quitar la fuerza porque ya van a quitar esta rama de acá, de todas maneras yo les recomendaría que se centren en comprar cualquier joya que les va a dar fuerza al comienzo y con eso pueden quitar este punto y van a ganar esa joya adicional. Luego de eso, un paso extra que pueden tomar. Si quieren estar más seguros, lo que pueden hacer también es, cuando hayan tenido la búsqueda, ven que el número es este, aquí le dan a esta hojita con un símbolo de más y se van al Path of Building. Abren el programa del Path of Building y lo que hacen es, no eligen ninguna clase ni nada, simplemente ponen el espacio de la joya y acá en la sección de ítems, como le dieron al botón, van a crear Custom, ¿de dónde voy a? Aquí en la sección de ítems, en la parte que dice Create Custom, Control-V chica de lo que copiaron, lo ponen en Unique y ahí les va a dar con el número 17.764. Le dan a Agregar a la Build y pueden colocar la joya ahí, la Timeless Jewel, y van a ver qué cosa es lo que les está dando en cada uno de estos. Acá ven que dice abajo 4% de vida, este de acá les da 5% de fuerza en la parte de abajo, este da 5% de Double Damage en la parte de abajo, y este de acá está dando 1% de regeneración de vida y es una forma que tienen de estar seguros de que les va a dar lo que necesitan y así pueden comprarlo. Y cuando lo vayan a comprar asegúrense de ver que tiene el número correcto y básicamente eso sería todo lo que necesitan. La Timeless Jewel es una cosa que vamos a usar cuando ya estamos más allá del nivel 95, estamos quitando toda esta rama de aquí, todavía no lo he actualizado en el pop, pero si es que ustedes quieren pueden irlesela ya poniendo, porque pueden quitar este punto de fuerza de aquí y moverlo por acá cuando estén subiendo de nivel, y jalan una joya y vienen a tener todos estos puntos de aquí y van a aprovechar el tener más fuerza para que les alivio de una buena vez y pueden ganar más daño, vida y ese tipo de cosas. Entonces ese ha sido el video del día de hoy, si tienen alguna duda o alguna pregunta por favor colóquen en los comentarios, si no encuentran una joya super buena, compren cualquier Timeless Jewel al comienzo, Lethal Pride, la ponen, no van a lograr su build, lo único que va a hacer es agregarles fuerza para que se les haga más cómodo el tema del manejo de la fuerza. Y nada más, nos estamos viendo en un próximo video muchachos, un abrazo para todos, cuídense, nos vemos, chau chau. ¡Gracias!